Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Me buscaréis y me hallaréis Deuteronomio capítulo 4 versículos 25 y 26 dice así Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra Si os corrompiéreis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa E hicierais lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo 26 yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra Que pronto pereceréis totalmente de la tierra Hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos Pero más adelante en los versículos 29 en adelante de este mismo capítulo Dice así Esta parte es bien interesante y principalmente Los versículos que están anterior y después de lo que hemos leído Porque marcan realmente una idea central Y la idea central que marcan acá es bien clara Si a la tierra que entras Se te ha dicho Que no debes adorar a sus ídolos, sus imágenes Ni ir tras las costumbres de ellos Pero Si lo haces Es decir Si te retiras Del plan original de adoración Si te separas de allí Le dice Dios al pueblo de Israel A los integrantes del pueblo Recuerden una cosa Pueden volver Pueden volver Siempre y cuando lo hagan De todo corazón Y con toda su alma ¿Cuál es la invitación para el día de hoy? En realidad Los seres humanos Constantemente Y tristemente decirlo Pero así es Nos retiramos del Señor Gracias Que todavía está esa puerta de la gracia abierta También podemos hacer nuestras estas palabras Que dice allí la Biblia Mas si desde allí Me buscares Dice Jehová Me hallaréis Desde ese allí ¿Cuál es tu allí donde estás anclado en este momento? ¿Cuál es ese allí donde estás? Hay que regresar Hay que regresar Y buscar a Dios de todo corazón De todo corazón Y dice la palabra del Señor Que si hacemos ese paso De buscar al Señor de todo corazón Lo vamos a hallar Lo vamos a encontrar Y lo vamos a encontrar No con el látigo en la mano Sino con los brazos abiertos Así como el hijo pródigo Cuando volvió en sí O sea Él dijo Estoy aquí Y desde allí Él decide regresar al Padre ¿Cuándo regresa al Padre? El Padre no estaba En esa oportunidad Esperando allí Con el látigo Con todo el reglamento Para hacerle ver Sus fallas y todo Sus fallas y todo Y no le pidió que fuera Primero a limpiarse Que fuera Tomar otro aspecto Sino que el Padre vino Y lo abrazó Lo besó Hizo fiesta Por la llegada de él Dios Está esperando Que desde allí Nosotros regresemos Este es un buen momento Esta es la oportunidad Esta es la oportunidad Esta es la hora De buscar De todo corazón Y con toda nuestra alma A Dios ¿Y qué va a hacer Dios? Extender sus brazos Y darnos la bienvenida Siente la bienvenida Y el abrazo de Dios En tu vida Que Dios te bendiga Soy Eber Romero Recuerda Hoy es el día De tu salvación